¡Hola chicas! ¡Buenas noches! Primeramente darle las gracias a todas mis suscriptoras porque gracias a Dios han quitado todos mis vídeos y por sus denuncias y porque yo me muevo muy rápido de la urzulpadora que ha colocado mis vídeos que eran míos gracias a Dios y a mi virgencita de Guadalupe y a todo el equipo de Youtube que son unos profesionales maravillosos era para decirlo que nada, que ya se acabó no por nada, pero lo siento amiga quien mal anda, mal acaba y quien hace el mal, el suyo le sigue detrás bueno chicas, perdonen hoy por no subir vídeos pero se han estado moviendo todos mis contactos bueno, en fin, una cosa que ya es una cosa un poco personal para la persona que había usurpado mis vídeos y ya, gracias a Dios, estoy súper contenta mañana estaré de 7 de la mañana al teléfono a 12 de la noche espero que comprendan que esto lo han solucionado en un día muchísimas gracias mañana vamos a hacer un ritual con esta hermosa piña que me han traído del hierro mira que cosa más bonita no vean los beneficios que trae la piña tropical o sea que prepárense para mañana y llámenme a partir de las 7 de la mañana por favor, hora española que estoy en Santa Cruz de Tenerife vidente gregoria arroba gmail.com que Dios me las bendiga pues ya yo Gracias.